Fíjate que me acaba de venir una visión Me acaba de venir una visión muy fuerte Bo, bo, si por eso no te acerques Oh, wow, ese es mi bebé Lens Adiba It's been anger for all along It's always a good time, man It's always a good time, man Lupita D'Alessio Y Paquita La del Barrio En concierto Arena CDMX Un concierto único y lleno de grandes éxitos Boletos en Superboletos.com Hola amigos, yo soy Pituca Y yo soy Fetaca Hermana, venimos de un capítulo Horrible, horrible Así es, así es, porque el equipo Topacio No la dio, hermana No la dio, hermana Hay que decirlo, la verdad es que no la dio Eres una hija de tu puta madre Este capítulo promete bastante El tema del reto fantasía es Brujas y hechiceras Ahora sí, es momento de iniciar este capítulo El capítulo del equipo Zafiro Así que, pues, recibamos a nuestros jueces de casa La primera de la noche Ya saben quién es la que ha estado más tiempo en este reality La que 1, 2, 3 Repitió todas las temporadas Por favor, un aplauso a Fernanda Blas Escucha las palabras de la fiesta Los secretos escondidos en la noche Los antiguos dioses invocamos ahora La obra de la magia oculta Qué miedo de señora Qué maquiavélica que Eh, hermana, por favor Pasa a tu lugar Bienvenida a Seas Belleza Gracias Ahora es momento de presentar A su archienemiga Galavaro ¿Te doy miedo? ¿Te asusta mi inteligencia? Pues debería Porque a la mínima te tumbo Eres un pijo que no sabes nada Te reto cuando quieras Soy Darks La verdad No le voy a echar mentiras Soy Darks Hola, vergo Hermana Mi Galavaro Preciosa ¿Estás lista? ¿Cómo está el fuego hoy? Me siento como Alejandra Guzmán Soy una pinche rockera Medio encuerada Ay, hermana No soporto Hermana Cada episodio menos ropa Ay, qué pornográfica Ay, qué sucia es Ay, sí En el último voy a venir Ana Frodita Hermana Si usted quiere ver Desnuda Galavaro Compre su boleto Claro Es muy sucia esa señora ¿Quién sabe qué se pretende? ¿Qué pretenderá? Toma asiento, por favor Bienvenida a Seas Y ahora sí, hermana Toca el turno de presentar A Winter Ay, qué frío Let it go And I'll rise Like the break of the Let it go Winifer, my love Bienvenida Hoy vienes muy Las frozen son lesbianas Hermana Por favor, pasa a tu lugar De este lado Hermanas Ahora es momento De conocer A La jueza invitada De esta semana Que ella es ¡Margaret y ya! Todo el mundo piensa Que somos unas semelas Pero se equivocan Porque no somos semelas Yo soy la mayor Y yo soy la menor Nos vemos iguales Pero inigualables Hermana Esta noche como jueza ¿Cómo vas a ser? ¿Soy perra loca? ¿Soy perra loca? Me encanta, hermana Me encanta Bienvenida a esta tu casa Toda mi dinerita Por favor, pasa a tu lugar De aquel lado Vamos a comenzar Con esta competencia Y vayamos a ver El reto fantasía Brujas y hechiceras De Ang A ver, a ver A ver ¿Qué nos traes, San? A mí la foto me pareció Muy linda Pero el traje Me pareció más Como del gato con botas Es mi sesgo Tenía que decirlo Lo amo Y yo creo que Ya gano Ay, hermana Pues si quieres Ya terminemos esto Ay, ya Gracias a todos Por participar Muchas gracias Nos vemos en la próxima temporada Mentiris Mucha flor Mucho sesgo Vámonos a conocer A nuestra segunda participante Del equipo Zafiro Que es Maligna Trash Ay, guay Ay, qué loba Cuánto cuerpo Cuánto rostro Hermana Hermana, ese rostro Yo siento Estoy seguro No sé Maligna Avísame si sí Pero siento que ella usa Feed Me de Maybelline Ay, no digas Tus mamadas Al rato también Me va a vender Abón y Tupperware No sé qué más venda Brutal Brutal Maligna Trash Creo que Nos da Toda la fantasía De desnudez Toda la fantasía De bruja sexy Pestó atención En los dedos De que la piel Se viera bien Porque luego Se les ve la piel Bien seca Hermana Pues vamos a ver También Qué hizo Maligna Trash En su video musical Para después Que las cosas nos cuenten Si siguen igual de contentas Ojalá que sí Vamos a verlo Temblaste puta Temblaste Ya acabó Ya acabó Ah, listo De verdad Qué arte Qué dirección de cámara Qué guapa Eres Un rostrazo O sea Ese jugueteo Con la cámara Esa sonrisa Me parece Arte Fenomenal Sin embargo Ya había visto cosas Yo Ni modo Hay ciertos elementos Hay ciertos elementos Que podíamos prescindir Como el aro El aro está de oquis Como por Te dio envidia Envidia mi amor Cuando yo me subo Yo se hago cosas Ah, se sabe Se sabe Ahora es momento De ver a nuestra siguiente participante Vamos a conocer a Andrómeda Fíjate que me acaba de venir una visión Me acaba de venir una visión muy fuerte Simplemente tengo que decir Que como yo oiga Lo que queréis contar Cojo el teléfono Demando a todo Dios Demando a todo programa Demando a toda productora Y demando a todas cadenas Así que Si tenéis Lo que tenéis que tener Hacerlo Pues vayamos a ver Qué tal El video en la peluca De Dua Lipa Andrómeda ¿Cómo le hace el puto? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? ¿Eso? ¡Eso, nena! 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 Andrómeda cumplió con un gran video Hermana, verdaderamente Cumplió con un gran video Grité varias veces Qué arte Qué arte la dirección de cámara de este video Espectacular Ay, pero yo veo a Gala con sujeta Mírala ¿Qué está pasando, Gala? Ay, no, ¿y ahora qué pasó? Es que alguien tiene que decir las cosas Anda, sí Como sondis Es que alguien debe ser directa Ay, miren, pues les voy a decir que esta pinche haciana me dio mucha hueva Y ahora sí, hermana, ¿qué sigue? Qué oso, perdón, es que me quedé, me quedé viéndome ahí en el monitor, en la pantalla porque ¿Ve qué ojazos se me ve, hermana? Es que con estas JLash pestañas Ok Hermanas, ahora sí, es momento de ver a la última participante de esta noche del equipo Zafiro Vayamos a conocer a Chichi Fuera Soy Candy Muniz Y soy un dominicano Zafiro de Nueva York Eh, vamos a ver ya para terminar con esto ¡Cindy! ¡El televisor se derrite! ¡Hola! ¿Cómo es Andy? Tengo 23 años, casi 24 ¡Ay! ¡Me va a dar un ataque! Eso sí que me asustó No van a poder dormir Pues es momento de escuchar la deliberación de este capítulo Zafiro Yo estoy pensando en que debería de haber dos ganadoras Entre todas, no ¿Por qué no? El formato es nada más para una ganadora por grupo Pero se pueden dos si nosotros queremos... Porque yo estoy diciendo O sea, lo que está... No, claro, yo empecé antes que tú Sino que en la final vamos a coronar dos Este dramita mía no me está gustando Imagine how tired we are Imagine how tired we are of it Que ganan dos y se hace... ¡Deja usted acabar señora, señorita, lo que sea! ¡Chinga tu puta madre, culera! ¡Yo qué he dicho aquí! ¡Yo qué he dicho aquí! Y Iris está conmigo y dice que una nada más ¡Absolutely not! ¡Not me! ¡Certainly not I! ¡Yo veo que Pepe y Teo están conmigo y que Winton también! ¡No se ve muy chula! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay no! ¡Gala! ¡Ay no! ¡Gala! ¡Ay no, déjenla que se vaya! Si me voy, me voy por decisión propia No porque me lo digan ustedes, ¿ok? No regrese señora No regrese No la necesitamos En lo más... No se veía para nada actuado Se veía natural esa tensión Es tu programa chula, es tu programa ¡Ay! ¡Tú decide! Esta semana gano yo y ni modo ¡Sí! ¡Atácate bien feo! Gritaba, me jalaba los pelos, casi me arrancó la peluca Y yo dije... Siguiente capítulo, no sabemos qué regla va a cambiar Hermana, en una de esas ganas tú ¡Ah! ¿Se puede? ¡No! Nos vemos la próxima semana Ya estoy... Harta Estoy... Harta Por no decirte otra palabra Gracias, gracias, me quiero